La primera mujer vicepresidenta fue Loyola de Palacio. Pero, ¿sabe usted, señora vicepresidenta, lo que no merecen los españoles? Ha hablado usted del plan de lucha contra el fraude y lo que ha aflorado. ¿Sabe lo que no ha aflorado? No ha aflorado el dinero del coldo, no ha aflorado el dinero de Ábalos, no ha aflorado el dinero de Aldama, no ha aflorado el espectacular crecimiento del patrimonio del hermanísimo. Eso es lo que no ha aflorado. Pero mire, vamos al turrón. Al turrón, el señor Marlaska envió un informe en contestación a Juella Arena sin firma ni membrete cuando lo de Puitemón. Usted hizo lo mismo cuando la jueza de Badajoz pidió que se investigara el incremento patrimonial del hermanísimo y el domingo hemos sabido que el Gobierno envió un CD vacío al juez que investiga los contratos del señor Illa. Le pregunto, ¿están ustedes reinventando el derecho administrativo o es que nos dedicamos o se dedican ustedes directamente a esconder la corrupción del Partido Socialista y muy especialmente la del hermanísimo, a quien le han regalado una plaza en la Diputación de Badajoz, a quien se le ha permitido cobrar sin trabajar, a quien se le ha permitido no explicar el incremento espectacular de su patrimonio y a quien usted le consiente tributar en Portugal mientras reside en España, en casa del líder del PSOE de Badajoz? Pregunto, ¿forma todo esto parte del Plan de Acción para la Democracia o es simplemente parte del juego de coldos en el que están ustedes todos metidos? Señora vicepresidenta Primera, tiene la palabra Muchas gracias, señor presidente Lamentable, señoría, que tengamos que escuchar de usted estas cuestiones que, por cierto, se le ha olvidado el único que ha confesado un delito fiscal a la hacienda pública como era el novio de la señora Ayuso A ese se le ha olvidado Ese para ustedes no existe porque para el Partido Popular la corrupción solo existe cuando se trata de difundir bulos, mentiras, informaciones falsas de organizaciones de ultraderecha que sin ningún tipo de prueba, con recortes periodísticos se van a los tribunales para que tengan ustedes un pasillo permanente que permitan en los medios de comunicación que aparezca esta cuestión Fíjese, señoría, con sus declaraciones usted está poniendo en tela de juicio la profesionalidad de la agencia tributaria Usted mismo lo dice en su pregunta A quien se le pide un informe no es al Gobierno de España Se le pide un informe a la agencia tributaria Un organismo independiente Ah, también ponen ustedes en cuestión la independencia de la agencia tributaria Claro, es que esta es la cuestión, señoría Esta es la cuestión Muy clara Cuando al Partido Popular no le gustan las resoluciones Los informes, los informes, los autos o las órdenes ponen ustedes en cuestión las instituciones empezando por la abogacía del Estado, la fiscalía, el Tribunal Constitucional y ya van por la agencia tributaria Eso es lo que hace el Partido Popular Senador Santamaría tiene la palabra Señora Montero, soy funcionario de la soy administrador civil del Estado con plaza en la agencia tributaria Delegación Especial de Valencia Es decir, cree usted que no le estoy cree usted que no sabemos de verdad de lo que estamos hablando sabemos perfectamente por qué el informe no iba firmado Mire, no iba firmado porque ustedes se lo encargaron al departamento responsable de la gestión tributaria que no tiene competencias de inspección Ojo, no tiene competencias para determinar si el señor hermanísimo vive en Elbas o vive en Badajoz Dice, cree usted que somos todos no sé si el sanchismo se cree que somos todos tontos o que no hacemos nuestro trabajo o que estamos aquí de bulto Nosotros venimos a trabajar y sabemos perfectamente que los inspectores que firman que es el jefe de dependencia regional del servicio de inspección del departamento de inspección de la agencia no tiene facultad para investigar el incremento patrimonial del hermanísimo por eso ustedes lo enviaron sin firmar Mire, mire, ya que usted es la consigliere de la familia Sánchez ¿Por qué no le dice usted al altísimo, a su sanchidad que sea un departamento de la agencia tributaria con competencias en materia de inspección el que aclare el incremento patrimonial del señor hermanísimo del señor Sánchez? ¿A qué no se atreverán a hacerlo? y así podrían ustedes limpiar el nombre Pero es más, ya que estamos aquí le hago tres preguntas ¿Va usted a cesar al director general de presupuestos que fue junto con el subsecretario cesado por puente y el responsable de contratación de ADIF los artífices de la contratación fraudulenta de las mascarillas? Segunda pregunta La agenda de Coldo demuestra que Coldo se juntó tres veces con Carlos en la hacienda su jefe de gabinete Explíquenos o responda ¿Por qué y para qué? ¿Y qué pinta usted en la trama de las mascarillas? Y última pregunta ¿Ha recuperado usted el IVA de las mascarillas? Las mascarillas estaban exentas del pago de IVA y de los aranceles ¿Se licitaron que el IVA ha ingresado usted se IVA en la cuenta del tesoro? Son preguntas muy sencillas Quizás las respuestas no lo sean tanto, señora ministra Señora vicepresidenta, primera tiene la palabra Muchas gracias, señor presidente ¿Cómo aplauden ustedes una intervención como la que acaba de hacer el señor senador? Una intervención en la que, si usted tiene alguna relación con la agencia tributaria ¿Cómo se permite, señoría, poner en tela de juicio la profesionalidad de hombres y mujeres que tienen un absoluto rigor en el trabajo que realizan, señoría? ¿Cómo se permite hacer ese tipo de afirmaciones? Porque en este caso, que debe de usted tener información errónea por no decir que la está falseando En este caso, como en otro, se rige la agencia tributaria por el convenio de colaboración que tiene con el Consejo General del Poder Judicial Señoría, no es una tarea de inspección es una tarea de asesoramiento ¿Usted qué sabe tanto? Parece ser de fiscalidad porque trabaja codo con codo ¿Y realmente, señoría, usted cree que los profesionales de la agencia tributaria están dictando sus resoluciones al dictado? ¿De lo que dice el Gobierno de España? Pues si dice que no, deje de hacer esos discursos que son despectivos para estos profesionales Dejen trabajar a la justicia Porque sabe lo que ocurre Que como no hay caso, señoría, como no hay caso Tienen ustedes que estirar todo esto con bulos, con mentiras Con noticias que son falsas a lo largo de los días y de las próximas semanas Y del tiempo que a ustedes les parezca Lo que desde luego tienen que hacer es colaborar Cosa que no hacen cuando se trata de administraciones en las que ustedes están trabajando Y dar explicaciones Porque ustedes se niegan a la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados Justamente porque las administraciones que dirigen no quieren comparecer para dar explicaciones sobre las mascarillas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!